A esta hora tenemos el reporte de dos incendios forestales en otro municipio aledaño a la capital guatemalteca, específicamente me refiero a lo que está ocurriendo en jurisdicción de Misco. Ahí tenemos las primeras imágenes que nos llegan desde hecho de lo que está ocurriendo en este lugar conocido como San Jacinto. Esto es zona 10 de Misco. Se solicita dar paso definitivamente a las motobombas. Los bomberos voluntarios están dirigiendo en este momento hacia ese lugar. Si usted escucha, sirena abierta, por favor, ceder el paso de inmediato porque hay una emergencia en la zona 10 de Misco. Le decía, son dos incendios en el mismo municipio. El segundo está ocurriendo en residenciales B4, zona 8 de San Cristóbal. También es municipio de Misco. Las acciones las realizan ya los elementos de la Conred. Bomberos voluntarios también están en la zona tratando de batallar contra este incendio forestal. Dos siniestros en el mismo municipio, zona 10 y zona 8 del municipio de Misco.